Los mozos que yo he tenido, solamente son presados Es que todos son casados, si no sus mujeres me pegan Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdona pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado No, 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 no voy a pasar No Tú te fuiste Y ahí fue que entendí que para ti era un chiste Seguirá como se menea Se agrada el disco al bailar una diva virtual Seguirá como se menea Menea, menea Seguirá como se menea Que buena es tu taca Te voy a dar te voto Pueyate choco mami La semosa en mi carro Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y bro Sal y bro Sal y bro No quiero viajar y Menos pa' Japón Quieres que sea chivita Putona Papi Ven y detona Tengo la vaina que to'l tiempo te agutao Patilla y blancos como para que viva arrebatado una pero si es pecado solamente quiero morir a tu lado la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!